¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos a reaccionar a un vídeo de, bueno, una entrevista a un doctor que habla claramente de lo que podría tener Kate Middleton. Estamos hablando de un cáncer no especificado, estamos hablando también de que hay muchos órganos en la parte del abdomen y que, dependiendo de cuál fuera, puede tener una gravedad u otra. Es verdad que parece ser que se ha detectado a tiempo y vamos a hablar en este vídeo también con un medio digital, The Objective, de qué es lo que está recibiendo, qué tratamiento estaría recibiendo Kate Middleton, como sabéis, quimioterapia preventiva, en qué fase estaría y la mala suerte que estaría teniendo también la Casa Real Británica. Estamos hablando de que hay dos cánceres o incluso tres si sumásemos a Sarah Ferguson, que bueno, aunque en un principio ya no formaba parte de la Casa Real Británica, parece ser que ella también se habría puesto en contacto ya con Kate Middleton y le habría dicho que sea valiente y le habría mandado ánimo, ¿vale? Lo he estado leyendo antes de comenzar, a ver si había alguna última hora y básicamente esto es lo que vamos a hablar un poquito en este vídeo. Así que acomodaros por dar vuestro like, vuestra suscripción totalmente gratuito y campanita importante para los avisos de los vídeos y de los directos, mi gente, comenzamos. Y es que como sabéis, últimamente se está especulando muchísimo con qué tipo de cáncer y es lo que la gente querría saber, ¿no? Para tener la tranquilidad, ¿no? Todos googleamos al final, entramos a preguntarle a Google, oye, tal cáncer y para saber qué esperanza de vida tiene, es verdad que se ha dicho que se está detectado a tiempo, que eso es lo más importante en cualquier tipo de cáncer, por supuestísimo, que esté detectado a tiempo. Y bueno, vamos a ver qué posibilidades nos daría este doctor. ...con el doctor Ilan Shapiro, él es médico general en California, para que nos ponga un poco en perspectiva todo lo que está pasando con esta difícil situación médica que atraviesa la princesa de Gales. Así que le doy la bienvenida, doctor Shapiro, gracias por estar con nosotros. Y voy de lleno al tema. Antes que nada, cuéntenos cómo es que una persona que se ve físicamente muy saludable, que pudiese tener los mejores servicios de salud, una princesa en todos los sentidos, pues tiene cáncer y no se lo habían detectado antes. A ver, antes de que responda el doctor, yo creo que ninguno estamos exentos de que nos pueda entrar algo y una cosa es que ellos quizás estén un poco más controlados, pues porque los obliguen a hacerse un chequeo cada X meses o una vez al año, más que nosotros, que a lo mejor cualquiera de los que estamos viendo el vídeo, pues es verdad que yo no me hago un chequeo desde hace 6 años, pues yo porque me obligaron y estuve malo hace 3 años, que si no, ya ni me acuerdo. Y es verdad que ellos quizás estén un poco más controlados, pero claro, es que el tema es que no todo da la cara tan pronto, e incluso habiéndote hecho pruebas, no todo da la cara. Ese es un poco el problema que tienen algunos tipos de cáncer, que cuando se detectan ya es tarde. Por suerte, al haberla operado, se encontró por casualidad que había algo canceroso, ¿no? Antes que nada, muchas gracias por la oportunidad. Desgraciadamente el cáncer no perdona a nada. Al momento que nosotros tenemos ciertas cosas que usaremos, si nos estamos portando mal con el cuerpo, como fumar, problemas del peso, otras cosas más, podemos tener más opciones. Pero al momento que tenemos, por ejemplo, en esta edad, cáncer de mama, cáncer de lo que son los ovarios, otras partes del cuerpo, son cosas que le pueden pasar a cualquier ser humano. Definitivamente, doctor, nadie estamos extentos a esto, pero ¿qué tipo de cáncer podría estar padeciendo ella y tomando en cuenta que se le detectó luego de la cirugía abdominal que ella tuvo en el pasado mes de enero? Tomando en cuenta en general lo que son los tumores sólidos, que pueden aparecer en muchas partes del cuerpo, en esta parte que son jóvenes entre 19 a 40 años de edad, estamos hablando de lo que es el hígado, estamos también pensando lo que son los ovarios, la parte uterina también podría estar afectada. Estas cosas nosotros muchas veces necesitamos remover lo que es el tumor para poder seguir con quimioterapia, radioterapia y otros tratamientos más. Entonces hay que ver un poquito más a ver qué está pasando y también recordar que... Es que nos falta lo más importante porque es que la parte del abdomen hay como, no sé si se dijo que unos 6 o 7 posibles cánceres porque hay muchos aparatos ahí, ¿no? Entonces, pues claro, es que dependiendo de cada cual, pues tiene un periodo de tratamiento, también de cada cuerpo, de cada persona, de cada análisis, de cada persona, y de cómo está en ese momento. Sí que es verdad que de forma preventiva ya nos dice que es por curarse en salud, y nunca mejor dicho, y que es por sí pudiera haber micropartículas, células, microcélulas cancerígenas. Sabemos que fue una... De micrometástasis, se había dicho. ...cirugía abdominal, pero hay otras partes del cuerpo que podrían tener cáncer como lo que son el cáncer de mama. Ahora, doctor, sáqueme de una duda, por favor, y dígame si estoy en lo cierto. Tengo entendido que en cáncer de ovario es muy difícil de detectar y cuando se detecta, se puede detectar ya en una etapa bastante avanzada. Este quizás sea uno de los más complicados y yo creo que no será este, ¿eh? Creo, ¿eh? Creo porque tuvo un familiar que lo perdimos, una familia que lo perdimos precisamente por eso. Y es complicado porque se detecta muy tarde y si se te detecta en un estadio 4, 3, 5, es muy complicado. No es que sea complicado, casi es que es meramente imposible porque ya está extendido y tienes metástasis. O sea, ya es complicadísimo. Mientras que el cáncer cervical, por ejemplo, es detectado en ese examen que nos hacemos anualmente, el Papa Nicolau. Claro. Tomás, algo muy importante y sobre todo en este mes de la mujer, donde el cáncer cervicuterino es algo importante que podemos prevenir o agarrarlo de una manera pequeña. El problema de los ovarios es que están dentro del abdomen y se tarda mucho en sentirse los síntomas. Esto hace que el cáncer, aunque lentamente va creciendo, al momento que ya sentimos la bola grande, pues quiere decir que ya puede estar en otras partes del cuerpo y por eso es lo peligroso de lo que es el cáncer de ovario. La misma princesa Kate mencionó que está en un tratamiento de quimioterapia preventiva. ¿Qué significa esto y por cuánto tiempo podría ser ese tratamiento? Dependiendo del tipo de cáncer en muchos... Claro, es que nos falta por saber lo más interesante, o sea, lo más interesante en el sentido de quedarnos tranquilos de saber qué tipo de cáncer es. Es que si no, no sabemos más o menos hacernos una idea y que los doctores nos puedan decir, oye, como tiene tal cáncer, pues sería más o menos unos seis meses, por ejemplo, ¿no? Y tal. Es que no lo sabemos. Los pacientes tenemos que ver qué es lo que estamos tratando de hacer. Al momento de utilizar la quimioterapia, si es que removimos la gran mayoría del tumor y era pequeño, muchas veces se hace esto para prevenir lo que se llama metástasis, que prácticamente el tumor primario, ya sea el de ovario, ya sea el de colon, ya sea cualquier cosa que estamos tratando, no se esparce a otras partes más. Entonces, de esa manera nosotros estamos tratando de eliminar esas células que quedaron ahí vivas, que no queremos que nos dejen ningún regalito. Por supuesto que sí. Claro, claro, la cuestión es de forma preventiva, que en teoría dicen que salió todo bien, que se limpió bien la zona cuando se lo encontraron, el tumor, pero que por si hay micropartículas, microcélulas, micrometástasis, esto es lo que estoy diciendo, no me lo estoy inventando, es porque ya llevo varios vídeos relacionando a varios doctores y evidentemente pues algo se nos queda. Y es por prevención, que esto es lo bueno, ¿no? Que las posibilidades de curación prácticamente son totales, aunque no se suele decir eso, pero bueno, son totales en Kate Middleton. Evidentemente ya el cuerpo pues reacciona de una manera con cada cuerpo, también es cierto. Y aparte sabemos que ella tiene problemas estomacales ya desde hace muchos años y problemas también a la hora de haber tenido bebés y demás, los embarazos, con lo cual es verdad que ella tiene ciertas trabas que a lo mejor pueden complicar un poco más su vida como paciente. Así que pasamos con la información que os dije de Objective. Según Objective, Kate Middleton anuncia que padece cáncer, está recibiendo sesiones de quimioterapia. Tiene cáncer, Kate Middleton ha sido el palacio de Kensington el que ha hecho pública la información a través de un vídeo en el que aparece la propia princesa de Gales. En las imágenes la mujer de Guillermo de Inglaterra ha confesado que ya se encuentra bajo tratamiento de quimioterapia y que la enfermedad está todavía en la primera fase. Estas imágenes vienen precedidas de una gran controversia sobre su estado de salud que han hecho que se produjera una grave crisis de comunicación dentro de la crasa real británica. En estos últimos tres meses se ha hablado sobre el verdadero paradero de Catalina de Gales y sobre todo de cómo se encuentra actualmente tras la intervención a la que se sometió el pasado mes de enero. Ahora todas esas preguntas tienen una respuesta. Aquí tenéis el vídeo, que bueno, ya lo hemos visto. No voy a repetir lo que dijo, bueno, mis médicos no sé qué, no sé cuánto, dijeron, ya lo sabéis básicamente. Y vamos a este apartado bastante interesante que dice la mala suerte de la casa real británica, ¿no? Mucho se ha hablado en los últimos meses sobre el verdadero estado de salud de la princesa. Es más, en un primer momento y tras la operación se apuntó que su recuperación se alargaría más de lo esperado. Un extremo que parece que será realidad todo, sobre todo porque ahora ya se conoce el porqué de su ausencia. Ahora ya pueden descansar tranquilos porque ya no tiene que hacer doble vida William haciendo actos oficiales, teniendo que eludir algunos como aquel acto que sí que era un poco privado, de carácter privado, ¿no? El de la conmemoración del primer fallecimiento de Constantino de Grecia en Windsor y que teniéndolo cerca, pues bueno, hubo un momento que quizás no estaría bien Kate. Él estaba preocupado, no estaba para fiesta, para fiesta, entre comillas, de reunirse con familiares y otras casas reales como la española y la griega que tienen ciertos lazos de unión y evidentemente pues no estaba para ese tipo de cosas, ¿no? Ahora ya sí están de vacaciones hasta después de Semana Santa que vuelvan al colegio George, Charlotte y Luis y mientras tanto están descansando ahora sí sabiendo que el anuncio pues ya estaba hecho, ¿no? Bueno, ante todo la casa real británica está viviendo momentos muy complicados tras el anuncio del cáncer del rey Carlos de Sara Ferguson y el cansancio extremo de la reina Camila, recuerden que ha estado de vacaciones. Tampoco podemos olvidar el papel del príncipe Guillermo que se ha mantenido al lado de su mujer en todo este tiempo pero que también se ha tomado tiempo para él en una criticada ausencia. Ahora con este vídeo y este anuncio las piezas van encajando y es que todo tenía una explicación, ¿no? Esa ausencia, por ejemplo, en el de Constantino. Como venía haciendo hasta ahora Catalina se recuperará en su casa de Adelaida Cottage donde ha pasado estos últimos dos meses en compañía de sus hijos, sus hermanos y sus padres. En todo este tiempo sí que ha hecho pequeñas escapadas en las que ha aprovechado para visitar a su suegro. Incluso hace unos días acudió a una granja para hacer una compra. En las imágenes se podía ver a la princesa junto a su marido cargando una bolsa y sonriente. Realmente es verdad que he estado viendo un vídeo de un especialista y decía que no cuadra nada la imagen de esa supuesta Kate con la del otro día. Es decir, la del otro día, la del vídeo, tiene el pelo ondulado y muy largo y la que estaba en la granja esa famosa tenía el pelo lacio, es decir, planchado en ese momento, el pelo planchado, pero mucho más corto. Entonces, a no ser que se haya puesto extensiones, no se entiende ese vídeo, ¿no? Bueno, yo es que de ese vídeo me fío bastante poco, ya lo he dicho en otros vídeos, en mi opinión y en base a que no hay... O sea, son muchas las trabas que se ven en el vídeo, ¿no? De hecho, ni se parece. El vídeo de la semana pasada con el de estas que no se parece... O sea, comparan los dos y no se parecen nada tampoco, ni siquiera la cara, ¿no? Bueno, las polémicas de Kate Middleton, este vídeo constituye la segunda prueba que tenemos del estado de la princesa después de que hace unos días se publicara su primera foto. Fue la propia Casa Real la que hizo pública la imagen de Kate en el perfil de Instagram de los príncipes legales en el Día de la Madre en Inglaterra. A los pocos minutos, los usuarios de las redes sociales se dieron cuenta de un detalle empatante. La foto estaba retocada a un extremo que confirmó la propia mujer de Guillermo de Inglaterra quien admitió que era una apasionada por los retoques. Bueno, esa sí la reconoció. Esta no, pero lo que os digo es que en esta foto se le ve con el pelo lacio muy cortito. No sé si lo estáis viendo bien, ¿vale? Voy a asegurarme. Si os fijáis, quedaros hasta donde le llega aproximadamente y si veis este vídeo, ¿vale? O sea, es que lo tiene mucho más largo pese a que lo tiene ondulado. Lo tiene ahí como rizado, como ondulado, que en teoría cuando lo tienes ondulado es como que se te acorta, ¿no? Porque se te forma el rizo y se te va para arriba. Y no obstante lo tiene más largo, como estáis viendo, que en este vídeo que tiene el pelo lacio y planchado. No me cuadra nada. O sea, aparte que la cara no se parece. O sea, que aquí parece que tiene 10 kilos menos y que aquí cuando la vimos nos quedamos más tranquilos pues porque tiene una cara un poquito mejor, ¿no? Mejor. O sea, se le ve una cara más redondita y aquí es que se le ve esqueletica a los pómulos y demás, ¿no? Bueno, para entender lo que está sucediendo con la familia real británica nos tenemos que retotraer hasta enero de 2024 más concretamente el 17 de ese mes cuando el Palacio de Buckingham emitió un comunicado con el que informaban que la princesa de Gales había sido operada de un inconveniente abdominal desde el Palacio. Nos daba más explicaciones lo que desataba una infinidad de especulaciones. Lo siguiente fue la comunicación de la mujer del príncipe Guillermo no sufría cáncer y a finales de enero por fin le dieron el alta. Uno de los extremos más comentados ha sido el hermetismo por parte de la Casa Real sobre la salud de Kate así como las marcadas, la ausencia del príncipe, los eventos más importantes, aunque todo, tiene un giro de 180 grados el pasado 8 de marzo. Como bien sabéis, a ver si no se actualiza más, ese día que para muchos es el Día Internacional de la Mujer en Inglaterra, es por eso que como normalmente hace Kate utilizó sus redes sociales para felicitar la jornada pero la verdad que no sentó nada bien el hecho de que de que fuera retocada esa imagen, ¿no? Pero bueno, la opinión del doctor ya la hemos visto no sé si os tranquiliza más, menos al final tampoco ha podido aportar mucho porque falta lo esencial saber qué tipo de cáncer tiene Kate Middleton esta sería un poco la última hora nos vemos en el siguiente vídeo estaré al tanto de cualquier novedad y nada mi gente, un saludo